La Fundación Fiestas Franciscanas viene apoyando desde hace muchos años las actividades que desde la Administración Municipal, la Secretaría de Cultura adelanta con alumnos de preescolar en la celebración de las fiestas patronales de San Pacho. Hemos venido apoyando a la Administración Municipal, a la Secretaría de Cultura y la Primera Dama, que han estado al frente de este proceso con las instituciones educativas, con los preescolares, en donde se ha venido desarrollando una programación que hemos ido, en el día de ayer estuvimos en conferencia con los niños en los diferentes hogares infantiles. Un llamado a los padres de familia para que permitan a los niños muestren sus agilidades mediante el baile en la actividad cultural de la región. Nosotros queremos que los niños sean libres, que muestren su espontaneidad en ese desfile. Hay padres que quieren mostrarse en eso, el llamado es para que dejemos que los niños hagan y deshagan de su cultura y ese momento que les estamos ofreciendo, para que a través de ellos mostremos realmente la cultura nuestra a través de las fiestas de San Pacho, que es un patrimonio cultural de la humanidad y que todos debemos de conocer y saber la importancia que tiene ese patrimonio. Desde la administración municipal se viene trabajando con la niñez chocoana en el tema cultural para la participación en las fiestas de San Pacho. En el día de hoy es la Eucaristía y mañana se van a realizar en cada una de las instituciones educativas la parte gastronómica. El 19 de septiembre ya realizaremos el recorrido cada una de las de los preescolares donde van a mostrarse toda esa cultura y donde los niños estamos aprovechando para que ellos también se hagan como un desfile del 20 de banderas y comparsas donde van a ir las banderas, va a ir el niño con el bastón de mando dirigiendo el desfile entonces es algo que estamos fortaleciendo y que estamos transmitiendo de generación en generación y sobre todo que estamos en las instituciones educativas. Esta articulación entre entidades permitirá que las fiestas vayan creciendo en materia cultural y de la misma forma la participación de la ciudadanía como pieza fundamental de las festividades patronales.